Alfonso Ramírez Cuellar, líder nacional del Barzón, estuvo en la ciudad de Durango para dar a conocer el acuerdo que presentará ante el presidente Enrique Peña Nieto para que se detengan los monopolios en las empresas acopiadoras de alimentos mexicanos. Hemos entregado ya nuestra propuesta para un acuerdo nacional al presidente de la república. Antes de que concluya el mes de agosto estaremos firmando en la residencia oficial de Los Pinos y lo que estamos demandando es que haya un nuevo competidor en el mercado agroalimentario. Este mercado está total y absolutamente sometido por un grupo muy pequeño de empresas. Son empresas que sacrifican el ingreso de los productores y que abusan permanentemente de los consumidores. Todo lo que estamos demandando es la constitución de una empresa pública que entre como competidora en el acopio y en la comercialización de frijol, de maíz, de café, de leche y que represente una limitación y que detenga el abuso de los monopolios que tiene el control del mercado agroalimentario. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.